Claro, dijimos, vamos a hablar con el contador, porque los créditos UBA, por ejemplo, ahora están cuestionados. Hay muchas dudas sobre el tema concretamente. Si las viviendas aumentan tanto en su valor, en función de la acción o el crédito en sí mismo, todo esto lo vamos a charlar con el contador Mariano. En este caso pertenece a la área de viviendas de la comuna de... Mariano, un gusto realmente. ¿Cómo le va? Buenas tardes. Bien, muy bien. Bueno, ¿cuál es la situación? Realmente es importante para quien vaya a acceder a un préstamo y la preocupación de quienes están dentro del sistema en este momento. ¿Aumenta tanto el valor de la casa del inmueble? ¿Se extienden los plazos de pago? ¿Cómo se practica la actualización cada seis meses? Esas son las preguntas básicas. Exacto. Bueno, particularmente tenemos que tener en cuenta que va a tener una actualización y la actualización siempre se va a hacer en cuanto al remanente de lo que es este impago del valor de la vivienda, teniendo en cuenta el valor UBA y la cotización que se marque en cada semestre. ¿Tiene que ver el valor del dólar? ¿Tiene que ver el tema inflacionario? ¿Cuáles son los índices que se tienen en cuenta? El IPB tiene que ver porque tenemos que tener en cuenta que el mecanismo que hoy en día está o va a empezar a utilizar el IPB, porque en realidad esta metodología Recupero, digamos, por resolución se aprobó en diciembre del 2017. Es decir, todos estos créditos nuevos y los firmados de entrega de vivienda posterior a esa fecha se van a hacer con devolución de UBA. Con respecto a esa situación, la actualización y las situaciones que hoy en día estamos viviendo tienen que ver porque el valor UBA se actualiza a través del coeficiente CER. Ese coeficiente CER que lo marca el Banco Central tiene como mecanismo de actualización el índice de precios consumidor. Por lo tanto, marca también una tendencia en cuanto a la inflación que uno tiene, porque está directamente relacionado a ese índice de precios consumidor. ¿Hasta la actualidad, por ejemplo, cuánto se ha incrementado desde enero de este año, por ejemplo? Un 25% el coeficiente del valor UBA establecido. Claro. Sí. ¿Y en cuanto al valor de la vivienda concretamente? Y en cuanto al valor de la vivienda va a tener una relación porque sobre ese remanente, digamos, va a actualizar al valor establecido de hoy día en el valor UBA. Lo que hay que tener en cuenta también es que se toma al momento de la firma del convenio donde se ha hecho ya la parte del cierre financiero del valor de la vivienda, a ese momento se fija el valor UBA de ese día. Es decir, el valor UBA de ese día va a establecer cuántas cantidades de UBA que van a representar el valor de la vivienda de lo que se va a devolver. Ahora, es problemático en función de la extensión de los plazos también, ¿no? Porque si aumenta el valor de la vivienda o el remanente, es decir, lo que queda para pagar, evidentemente eso aumenta y se va a terminar pagando una cantidad muy importante de la vivienda, es decir, en cuanto a incremento, ¿no? Sí, seguramente, seguramente. El tema es que es el mecanismo que tiene el IPB como herramienta para aquellas personas, ¿no es cierto?, en donde si en caso de que ese valor de la vivienda hoy día en relación a las cuotas excede más de ese 20%, lo que va a hacer el IPB es extender el plazo de devolución para que el valor de la cuota no supere el 20% de la sumatoria de los ingresos declarados por el grupo familiar anteriormente. Digamos, es un resguardo, es una herramienta que sirve para cuidar al beneficiario de la vivienda y que trate por todos los medios de pagar la vivienda que a su vez es un recurso que tiene el IPB para seguir reinvirtiendo y poderle dar la posibilidad a otra gente en construcción de más vivienda y que se siga con este programa de construcción de vivienda que particularmente estamos hablando de la línea de crédito 1 que es para todas aquellas personas que tienen declarado o como ingreso del grupo familiar hasta dos salarios mínimos vital y móvil. Claro, lo mencionaba hace un momento el director de viviendas a ese aspecto porque la mayoría justamente de las viviendas van a entrar en ese plan en el departamento de Julín. En su totalidad. En su totalidad todas estas licitaciones que hemos tenido y ya con algunos programas ya adjudicados en cuanto a algunos distritos, es la línea de acción 1 la que ha mandado todo este tipo de licitaciones. Todo está fantástico, digo fantástico, organizado desde el Instituto Provincial de la Vivienda en lo que hace a la vinculación con las distintas empresas que van a realizar las construcciones, licitaciones, etc. El tema es, ¿se aconseja a la familia acceder a un préstamo de estas características? Ustedes como funcionarios le dicen que sí, por supuesto, porque están detrás de este programa, de este proyecto. Ahora, el consejo es que sí, porque en realidad si uno se pone a ver por ahí la situación actual, siempre la diferencia está o lo que a uno le puede importar es que seguramente el valor cuota puede estar semejante en cuanto a un precio de un alquiler. La diferencia es que estoy pagando mi casa. Claro. Porque eso también hay que ponerlo, digamos, y nosotros se lo comentamos a la gente porque por ahí a lo mejor les parece una cuota alta, hay que tener en cuenta que son ingresos muy bajos, pero lo importante de todo esto es que... Pero en este momento, ¿cuánto está? ¿12.000 pesos en salario mínimo? Exactamente. ¿Es más o menos? Y a diciembre del 2018 se estipula más o menos que va a rondar con el aumento que está del 25% a junio del 2019 en 11.300 pesos aproximadamente. Claro. Entonces, lo que pasa es que también en esta línea de acción no tenemos un ingreso base-piso, digamos. Obviamente que las familias todas tienen un ingreso base-piso, unas más, otras menos, pero ninguna excede o sobrepasa esos dos salarios mínimos vital y móvil. Pero igualmente siempre hay que tener la tranquilidad de que el IPB los va... Con este mecanismo lo que se está enfocando o tratan de hacer hincapié es que la gente no tenga miedo y que se van a tomar todas las medidas que sean necesarias para que la gente pueda devolverlo y que pueda tener su casa. Porque hoy en día acceder y tener la posibilidad de una casa está bastante complicado y más para este tipo de beneficiarios que en una entidad bancaria seguramente los ingresos no le van a dar para la construcción o compra de una vivienda seguramente.